seguimos con más urbans y como les prometí vamos a arrancar con portales este nuevo disco de tiago dijo que veníamos anticipando bastante junto un montón de singles que habíamos escuchado antes de hecho junta bastante me sorprendió como que está bastante balanceado entre temas nuevos y temas con singles yo en ese sentido soy bastante más viejo termo de school para mí el disco tiene que tener dos o tres singles no mucho más pero bueno este tiene muchísimo ahí estamos escuchando el primer tema sabor a miel que ya de por si arranca raro porque es como medio medio reggae el beat ahora vamos a ver cuando entre la batería pero bueno ya escuchamos ese pad sintético el disco en general juega mucho con la especialidad junto con lo sintético este beat es como entonces se muerde así super reggae algo raro pero lo banco y tiene un buen balance entre melodías cantando el rapeando en un momento rapea súper súper doble tempo y tiene un auto que se contrapone mucho con esta cosa más lenta y seca que tiene este tema no la letra de una cuestión romántica en general todas estas giran en torno al romance oa él viniendo muy abajo y contando su recorrido podemos escuchar poner el segundo tema nadie más que éste ya empieza con la cuestión más más espacial que creo que es lo más destacable del disco sintetizadores enormes como cosas que te te avasallan te te sacuden un poco las las orejas las orejas un river en las voces las melos de nuevo en el segundo contigo siento eso que no siento con nadie más tema re lento también creo que es el tema más lento del disco por ahí melo larga river pas grandes esto para mí no sé si tiene que ver con la a mil el tema de estos sintetizadores me llevo un poco a el flash portal el flash fácil desde el espacio como hay quizás una cuestión ahí como más conceptual pero a nivel más sensorial no podríamos decir ese es el segundo tema el tercero es salimos de noche con trueno que ya lo escuchamos 500 mil veces reggaetón súper súper hitazo melodía pegadísima si querés pasemos directamente con el cuarto dámelo este es muy muy clubero tiene un grupo también muy muy yankee otra vez pads espaciales pads enormes por momentos a veces se pone medio gel con las voces tiene un buen uso de voces pero las usa en parte como adlibs y en parte como sintetizadores y se empieza a poner medio medio denso escuchen la melo porque la melo tiene una bajadita que creo que es increíble esas cosas que hace tiago me parecen tremendas entre nosotros que lo vamos a escuchar al final también tiene una melo como que sube mucho y hace que la otra persona que lo está escuchando de tu lado automáticamente pueda reconocer la canción sea mucho más pegadizo siento yo como que lo que posta a posta destacan de de del disco en general son las menos y lo creativas ahí estamos viendo la tapa del disco a mi me da bastante azul, portal, todo este color no se si es que ya vi la tapa y estoy medio influenciado pero el color de los sintes me llevo un poco para ese lugar podemos ir al tema 6 Juanelo Noches de Soledad este tema es rarísimo como para mi quizás se va un poco del disco eh Podría ser un tema de airbag tranquilamente ahí rep y Silvi dice siempre presente en la misa para rendirle culto a Cañi por supuesto Cañi tiene que estar siempre en todos los programas de lo posible ese es Asan y después entraquea es raro incluso dentro del contexto del disco como super pop rock podría sonar en cualquier radio FM 2005 Acá Juanelo dice Radio Disney Radio Disney pero a pleno a pleno total si si y la letra también es super romance super teen pero bueno después tenemos los singles Fuego de Barrio Casa de Chapa y quiero ir directamente al noveno tema Sex and Love que ese es uno de mis temas favoritos los que más me gustaron full popero también hay algo de sonido de los ochentas hay un estribillo que le canta bastante agudo y sonido de los ochentas con voz aguda para mi es de weekend y esto se escucha bastante para mi ahí estamos viendo el video que es un videazo ese bajo está buenísimo también super gordo bien pulido escuchemos la melodía del estribo que creo también es muy muy hit de radio por romper tu corazón estoy focus en mis shows en el money que hace mi voz sabemos y en los dos no es mi culpa lo que pasó te dije no temer amores podría hacer un tema de weekend tranquilamente y la melodía es muy pegadiza después de este tema viene el décimo traductor con Mike Towers también ya lo escuchamos es un single super super latin pop y después vienen los dos temas más de R&B que eligió por unos pegados que son hablando de love y hazmelo dos singles que también ya conocíamos están buenísimos tienen también la calidez del R&B hecho con instrumentos acústicos que eso me parece que está buenísimo tienen también Thiago más vulnerable más roto dibujando sus melodías por supuesto no me voy a cansar de decirlo pero realmente sí y después tenemos eléctrica que es otro tema que destaca bastante todavía no termine de decir si me gustó o no pero sorprende muchísimo por esto Thiago hablando en portugués corta y si hay portugués probablemente haya funky este género que tanto popularizaron los los brasileros es un funky igual hiperproducido el funky en general es mucho más minimalista bueno tiene la clave funky y como es el swing tun ta 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 pero tiene mucho más instrumentos es lo que suele ser el funky el funky en general es tipo depende de qué pero el posta para mí es mucho más vacío mucho más crudo banco dentro del contexto del disco siento que está bueno para dar cierta frescura y acá entra isa que es featuring hay bastantes pocos tenemos a ver tenemos a trueno asan akea mike towers y litkila además de isa el tema con osuna con si con osuna no está eso me llamó bastante la atención también pero bueno después tenemos el tema 14 ante último que es entre nosotros con litkila también super super singlazo este ya tiene creo que te figura ahí juanelo son como 300 palos en spotify como ya ridículo 295 por eso y encima después tiene el remix con maría becerra y con y con nikki nicole que también en youtube hizo mierda es un temazo no acá tiene la melodía esta donde sube mucho osea hace como esa escaladita para arriba que lo hace muy muy pegadizo eso bueno full fullteado haciendo melodías yo le decía recién a tommy afuera para mí es nuestro post malone creo que a nivel melódico es por ahí mejor ahora en argentina y tenemos después ríos de sal que es un tema bastante peor para cerrar el disco me parece que está bueno full full no balada pero si full introspectivo full vulnerable ya arranca con una guitarra acústica otra cosa que termina contraponiendo con el sonido sintético amplio avasallante de los sintes y se vuelve como mucho más íntimo la letra habla básicamente de él su historia lo que atravesó para llegar al lugar donde está y en ese sentido creo que es que la va a romper en vivo mal y en tiktok también por supuesto ¿no? pero bueno para a modo de conclusión creo que es un disco bastante bien completo como estuvimos repasando toca géneros muy muy distintos y creo que los toca bien que es algo difícil cuando uno hace un disco tan amplio y tan ambicioso ¿no? poder entrar bien a cada género más allá de respetar los parámetros de cada género que suene bien hacerlo como con gente que sepa al respecto y eso creo que se nota bastante cuando hay un bajo 80's suena muy muy 80's hay temas de R&B suenan cálidos como los temas de R&B eso me parece que está bastante bien los reggaetones suenan súper pesados bailables y pegadizos como tienen que ser y en ese sentido creo que está bastante bien el disco lo dije 35 veces pero tengo que cerrar con esto se consolida creo yo como el rey de las melodías definitivamente y hay algo también que se trasluce no sé, como personaje público parece bastante sincero y eso en las letras un poco se ve si bien tampoco se la juega mucho con las letras porque habla más que nada de amor y de su historia de vida hay algo ahí que no da tampoco mucho lugar a la mentira ¿no? lo único que me llamó la atención es el orden de los temas en general yo estaba acostumbrado a que sobre todo los discos más poperos primero estuvieran los singles o un single por lo menos por esta cuestión del skip rate de que la gente que entra a escuchar el disco bueno, reconozca un tema y siga enganchada y siga escuchando el disco acá no, los singles aparecen casi abajo de todo el primer single que aparece es a mismo de noche en el tercer puesto y eso es loco quizás, estoy así conjeturando en vivo quizás tiene que ver con esta cuestión de que quemamos mucho más rápido los temas ahora por tiktok por ahí, no lo sé pero bueno, eso fue portales de este nuevo presente acá vamos a escuchar ahora un poquito de sex and love y después venimos con la sección de los type bits entonces... no, 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 no.